... Las protestas contra la reforma laboral marcan este año el primero de mayo. Ha habido manifestaciones en 80 ciudades españolas y los líderes de Comisiones Obreras y UGT han encabezado la de Madrid. Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez han hecho una defensa de los servicios públicos y han acusado al gobierno de querer acabar con ello. Responsabilizan a las políticas de austeridad, de la falta de crecimiento y el aumento del desempleo y no descartan que esta legislatura se pueda llegar a los 6 millones de parados. Las mismas reivindicaciones se han repetido en otras ciudades como Barcelona, Valencia o Bilbao y Vigo donde se han manifestado por separado los sindicatos nacionalistas y los no nacionalistas. ¿Pero qué es esto? El programa nacional de reformas que es de verdad el programa que no quiso presentar cuando comparecía en las elecciones, cuando se presentaba y aunque pretendan cambiar el código penal para impedir que nos comuniquemos y para imponer la ley del silencio vamos a seguir manifestándonos libres, pacíficas y de manera multitudinaria. Hola, buenas tardes. Enseguida escuchamos también cómo ven los políticos este primero de mayo en plena crisis económica. Hoy se han conocido los detalles del programa de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años que el gobierno ha enviado a Bruselas. Entre las medidas de ahorro del plan está la posibilidad de que los funcionarios no cobren todas sus retribuciones durante los primeros 90 días de baja por incapacidad laboral. Fuentes del gobierno aseguran que el objetivo es acabar con el absentismo laboral. Se incluyen también medidas de control para evitar que cobren el paro quienes viven en el extranjero. Se reduce el presupuesto para las ayudas a la dependencia y las comunidades que no paguen a sus proveedores no podrán ampliar su cartera de prestaciones. En el terreno educativo aumenta la nota necesaria para conseguir una beca universitaria y para renovarla los estudiantes tendrán que aprobar entre el 90 y el 100% de los créditos. Hay otras noticias que destacamos en titulares como el posible cambio en la estrategia de defensa de Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres investigados por el supuesto desvío de fondos públicos a través del Instituto Noos. Los abogados del Duque de Palma y Diego Torres se pusieron en contacto con la Fiscalía para plantear un acuerdo. Se declararían culpables para evitar el juicio y la cárcel. Según fuentes de anticorrupción no ha llegado a celebrarse ninguna reunión. Bueno, pues como les venimos contando los sindicatos, comisiones obreras y UGT celebran en Madrid la mayor de las más de 80 concentraciones que están convocadas en toda España para protestar contra la reforma laboral y los recortes sociales. Cándido Méndez y Ignacio Fernández Tosho recorrerán el centro de la capital desde las 12 de este mediodía. Y hasta allí nos vamos a ir en directo. Está Paloma Jiménez. Buenas tardes, Paloma. La manifestación ya se ha puesto en marcha y acabará. ¿Dónde estás tú? En la Puerta del Sol. ¿Qué ambiente hay hasta ahora? Exactamente. Aquí está previsto que termine la manifestación que ha arrancado con normalidad y tal y como se preveía a las 12 de la mañana desde la plaza de Necturno. Al frente de la manifestación Ignacio Fernández Tosho y Cándido Méndez pero también el secretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez y de Izquierda Unida Cayo Lara. Los convocantes dicen que la manifestación de hoy tiene una doble vertiente. Por una parte conmemorativa y de homenaje en recuerdo de aquellos trabajadores que en 1886 fueron condenados a muerte por convocar unas jornadas de huelga para defender la jornada laboral de ocho horas. Pero también tendría un carácter reivindicativo en esta ocasión contra la reforma laboral que ha llevado a cabo el gobierno de Mariano Rajoy y también su política de recortes. Dicen los sindicatos que este año más que nunca aunque la lluvia nos está amenazando por momentos es necesario salir a la calle y no permitir que callen la voz de los españoles. Este primero de mayo es una expresión al igual que fue el pasado domingo de rebeldía pacífica, firme, democrática contra un atentado a los servicios públicos, al empleo, a los derechos sociales y laborales de nuestro país. No solo han roto el diálogo social y han optado por la vía de la imposición como si la mayoría absoluta que ostentan diese más que legitimidad patente de corso para actuar como están haciendo con la sociedad española. Es un primero de mayo contra la destrucción de empleo y contra lo que ha provocado que pasemos de la crisis a la recesión de la economía que son las políticas de recortes las políticas de demolición de nuestros servicios públicos y las políticas de demolición de nuestros derechos laborales. Esta reforma laboral da otro salto por encima del otro charco del pacífico y nos lleva a las condiciones laborales de China y nosotros eso no lo podemos consentir. El gobierno es el que ha elegido este escenario ha despreciado el diálogo quiere tirar por la vía de la extrema derecha quiere imponer una revolución ultraliberal en los derechos sociales y laborales y una ultraconservadora en los derechos civiles y nosotros con nuestras fuerzas con nuestras fuerzas democráticas procuraremos impedirlo. Quieren un país resignado para poder poner velocidad a sus reformas no lo van a conseguir ni modificando el código penal ni modificando el derecho de huelga en clave restrictivo no lo van a lograr porque la ciudadanía de este país cada vez tiene más conciencia de lo que está sucediendo. Hoy la crisis es la coartada porque hay alternativas porque hay alternativas distintas porque no estamos en el buen camino a nosotros no nos hacía falta esperar a la encuesta de población activa para saber lo que estaba sucediendo con el empleo en nuestro país. El coordinador federal de Izquierda Unida Cayo Lara ha dicho que es necesario continuar con las movilizaciones en la calle para contestar a las políticas del gobierno ha pedido además a Rajoy un gran acuerdo nacional contra el paro. Lo que le hemos pedido al señor Rajoy es una reunión urgente para que ponga en marcha un gran acuerdo nacional por el empleo con las fuerzas sindicales las fuerzas sociales y las fuerzas políticas de tal manera que determinemos la política de empleo real como única hoja de ruta de futuro pero al mismo tiempo cambiando el modelo productivo en nuestro país que es fundamental y decisivo. Mientras el secretario general del PSM Tomás Gómez ha dicho que en cuatro meses de gobierno el PP ha mantenido a los ciudadanos ha mentido a los ciudadanos y está acabando con los derechos de los trabajadores y con el estado de bienestar. En cuatro meses el Partido Popular ha demostrado que mintió a todos los ciudadanos cuando quería el voto cuando quería gobernar este país y ha utilizado el voto de los ciudadanos ha utilizado una mayoría absoluta que siempre es coyuntural para intentar cambiar estructuralmente este país para romper el estado de bienestar para romper los derechos de los trabajadores la negociación colectiva para romper en definitiva aquello que ha hecho prosperar este país en los últimos 30 años por lo tanto hoy es un 1 de mayo de reivindicación. No a la reforma laboral y no a los recortes ni del estado ni de la generalidad es el grito unánime de los manifestantes por las calles de Barcelona. Recortar la sanidad recordar la educación recortar las condiciones de trabajo pues que no van a ninguna parte. Los recortes sean lo mínimo posible y luego más ayuda al trabajo. No quieren trabajadores que están desmantelándolo todo porque quieren esclavas y esclavos. Los sindicatos confían en un giro de las políticas económicas europeas. Ha quedado demostrado dicen que recortar es inútil. Además están convencidos de que sólo la movilización social puede conseguir que se retire la reforma laboral. Valencia ha sido la segunda manifestación seguida por decenas de miles de personas en sólo tres días. El lema elegido este primero de mayo quieren acabar con todo trabajo, dignidad y derechos. Muchas referencias en clave valenciana también en esta manifestación a los recortes en educación a los proyectos para introducir el sector privado en la sanidad y a un gobierno que dicen que es el que menos invierte de toda España en políticas activas de empleo. Es el precio que tenemos que pagar los valencianos por el rescate que en su día nos hizo el gobierno estatal para evitar que fuera la quiebra del gobierno de la Generalitat. También rechazo a los recortes y a la reforma laboral en Sevilla. Dicen que estas medidas atacan los principales instrumentos de igualdad del país, los servicios sociales y lo público. Que tomen buenas medidas económicas pero que no nos recorten los derechos de la ciudadanía. Todas estas reformas que lo que hace es encontrar el obrero y la gente trabajadora y los parados. El buen tiempo ha animado a la participación en este primero de mayo marcado en Andalucía por la alta tasa de paro de más del 33% según la última encuesta de población activa. Los sindicatos nacionalistas celebran por separado este primero de mayo. Él ha convocado su manifestación central en Bilbao. Allí han mostrado su rechazo a las reformas del gobierno de Mariano Rajoy y han pedido al gobierno vasco que se plantea. A su juicio las movilizaciones son más necesarias que nunca. En Vigo, la confederación intersindical galega se manifiesta por un empleo digno y en contra de las políticas de empleo y económicas del Partido Popular. Preocupan sobre todo han dicho el deterioro de la educación y los servicios públicos. Desde Buso también han mostrado hoy su rechazo a la reforma laboral y a los recortes en sanidad y educación. Se trata, dicen, desde este sindicato de una reforma perversa que aumenta el desempleo, empobrece los salarios y desregula el mercado laboral. CGT también ha salido hoy a la calle para denunciar la pérdida de derechos. Se aseguran que el derecho al trabajo no existe y que se ha perdido el derecho a una pensión digna. CGT critica la privatización de los servicios públicos y asegura que el derecho a la educación o la sanidad solo estarán garantizados para quienes puedan pagar. ¡Gracias! 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 Barcelona, Valencia o Bilbao y Vigo donde se han manifestado por separado los sindicatos nacionalistas y los no nacionalistas. ¿Pero qué es esto? Las protestas contra la reforma laboral marcan este año el primero de mayo. Ha habido manifestaciones en 80 ciudades españolas y los líderes y los líderes de comisiones obreras y UGT han encabezado la de Madrid. Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez han hecho una defensa de los servicios públicos y han acusado al gobierno de querer acabar con ello. Responsabilizan a las políticas de austeridad de la falta de crecimiento y el aumento del desempleo y no descartan que esta legislatura se pueda llegar a los 6 millones de parados. Las mismas reivindicaciones se han repetido en otras ciudades como... El programa nacional de reformas que es de verdad el programa que no quiso presentar cuando comparecía en las elecciones cuando se presentaba. Clamos La 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 Gracias por ver el video.